La vida de la planta Y nuestra plantita creció y creció Pero igual se sentía sola e ignorada De pronto, un mal día Un mal hombre que caminaba rabioso Puesto tenía muchos problemas en su casa Con su mujer, con su trabajo Al solo ver la plantita desvalida y sola Descargó toda su ira sobre ella, golpeándola Y la pobre solo atinó a llorar y a llorar Al ver esto, otras personas que también caminaban por ahí Lejos de pensar en socorrerla Vieron que este ser indefenso podría servirles Y así que pronto, también descargaron su amargura con ella Todo el que pasaba molesto o iracundo Por su mala suerte o molestos por el calor La veían y la lastimaban Así toda maltrecha Llorosa, lamentaba su destino cruel No era suficiente el inclemente sol que quemaba su tallo Ni el iracundo viento queriendo arrancar sus ramas Ahora, eran estos malos hombres quienes la maltrataban sin piedad Fue un gran día que un pequeño erizo Que al verla tan mal, sintió pena Y se le acercó y le dijo ¿Por qué no te defiendes? A lo que ella le respondió ¿Cómo podría yo hacer eso? Así que el erizo sacó una de sus espinas y se la dio Diciéndole que si alguien quisiera hacerle daño Le hincara con todas sus fuerzas Así lo hizo Pero no era suficiente Pues buscaría detenidamente un lado donde no hubiese espinas Y aprovecharían para golpearla con toda su furia Así, nuestro amigo el erizo Apiadándose de ella Volvía día a día a darle uno a uno sus poderosas espinas Sin darse cuenta un día que ya no le quedaba ni una sola espina Sonrió Porque ya nadie se atrevería a molestarlo Y ahora Era una hermosa planta robusta De gran tallo y largos brazos A quien todos admiraban y respetaban Pero lastimosamente Eso le costaría caro al erizo Porque él estaba completamente in defensa Y ahora ¿Qué haré? Dijo Al oír esto Nuestra planta Quien ahora había sido bendecida como cactus Llamada así por sus espinas Le dijo a erizo Quédate conmigo por siempre Nunca volverá a faltarte protección y alimento Y así lo hizo Juntos pasaron los más fríos inviernos Y los calientes veranos Para que nuestro erizo Héroe No tuviera más miedo al inclemente sol El cactus Se ponía a llorar Ahora Sus lágrimas Ya no eran más de lamento ni de tristeza Sino Que servirían para aplacar la sed Y refrescar a su gran amigo el erizo Juntos Vivieron mucho tiempo Con interminables charlas Burlándose de los desconsolados viajeros Que pasaban sedientos y cansados Mientras ellos estaban muy cómodos y felices Ahora Los cactus se muestran como plantas peligrosas y agresivas Más Si vemos en su interior Las cuales están llenas de agua Son muy sentimentales y solidarias Ya que lloran al ser cortadas Y dan de beber al siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!